830 de M735, un teléfono. Este programa está específicamente en síntomas para educar e informar a los niños. ¡Es mi versión! ¡Ahora vienen los shows, amigos! ¡Es mi título Mundo! Todos los niños, a ti, la banda del Club Rack se viene a conocer. En esta canción venimos a decir, quieren jugar con la banda del Club Rack. Todos los dos, es un bello, no hay que hacer. Bingo tiene el ritmo y deslizamos, ven. Y los B-Bax nos cantan letras de B-Max. ¡Vengan, cantemos más y más! ¡Cantemos más! ¡Suscríbete al canal!